El rockero Vicente Biloni Vicente Biloni El aplauso para Vicente Biloni El aplauso para presentar a Vicente Biloni Estamos listos para recibir en 100% lucha El rockero Vicente Biloni Hablo del rockero Vicente Biloni El 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 rockero Vicente Biloni Es momento de recibir al rockero Vicente Biloni El rockero de los rockeros Vicente Biloni El rockero Vicente Biloni El rockero Vicente Biloni El rockero Vicente Biloni ¡Vicente Miloni! ¡El rockero Vicente Miloni! ¡El aplauso para recibir al rockero Vicente Miloni! ¡El puntero del campeonato rockero Vicente Miloni! ¡El 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 rockero Vicente Milani! 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 ¡Está todo listo para presentar al rockero Vicente Milani! ¡El 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 rockero Vicente Milani! El aplauso para recibir al rockero El rockero Vicente 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 Vilani 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 Vilani El rockero Vicente Vilani El rockero Vicente Vilani Vilani El rockero Vicente Vilani Vilani El rockero Vicente Vilani Vilani El rockero Vicente El rocker Vicente Biloni 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 El Rocker, Vicente Pidani ¡Vicente Pidani! El Rocker de Misurquiza, por ustedes, Vicente Pidani ¡Vicente Pidani! ¡Vicente Pidani! El Rocker de Misurquiza, por ustedes, Vicente, Vicente, Vicente Pidani ¡Vicente, Vicente, Vicente! ¡Vilani! ¡Vilani! El Rocker, Vicente, Vicente, Vicente Pidani ¡Vilani! ¡Vicente, Vicente, Vicente! ¡Vilani! ¡Vilani! ¡Vicente, Vicente, Vicente! ¡Vilani! El Rocker, Vicente, Vicente, Vicente! ¡Vilani! El Rocker, El Rocker de Misurquiza, Vicente, Vicente, Vicente ¡Vilani! El Rocker, Vicente, Vicente, Vicente ¡Vilani! 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 El Rocker, Vicente, 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 Vicente! ¡Vilani! El Rocker de Misurquiza, Vicente, Vicente! ¡Vilani! El Rocker, Vicente, 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 Vicente ¡Vilani! El Rocker, Vicente, Vicente ¡Vilani! ¡Vilani! VILANÍ El rocker Vicente, Vicente, Vicente VILANÍ El rocker Vicente, Vicente, Vicente VILANÍ Vicente, Vicente, Vicente VILANÍ ¡Full Rocker Vicente Vilarín! ¡Vicente Vilarín! ¡Vicente, Vicente, Vicente Vilarín! ¡Vicente, Vicente, Vicente Vilarín! El rocker, Vicente, 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 Vilani El rocker, Vicente, 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 Vilani Nuestro rocker, Vicente, 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 Vilani ¡El rocker! ¡Vicente, Vicente, Vicente! ¡Pi-lo-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li El rocker Vicente, 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 Biloni El rocker Vicente, 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 Biloni ¡C�지ote y..! Vicente ¡Visente! ¡Visente! ¡Viscientes, Vicente! ¡Visente! ¡Visliestelo en la cara! ¡Visente, Vicente, Vicente, Vicente! ¡Visவimos! ¡Visente, Vicente, Vicente! ¡Visimiento! El rocker Vicente Filoni Con más apoyo que nunca Para el rocker de Villurquiza Con ustedes Vicente, Vicente, Vicente Filoni El rocker de Villurquiza Vicente, Vicente, Vicente Filoni El rocker de Villurquiza Con ustedes Vicente Filoni Vicente, 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 Vicente Filoni Vicente, 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 Vicente Filoni Vicente Filoni Filoni ¡VICENTE! 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 ¡VIC de Villurquiza, con ustedes Vicente, 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 Vicente Piloni El rocker Vicente, Vicente, Vicente Piloni El rocker Vicente Piloni Vicente, Vicente, Vicente Piloni Estamos listos para recibir al rocker Vicente, 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 Vicente Piloni Aquí está desde Villurquiza el rocker Vicente, Vicente, Vicente Piloni Vicente, 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 Vicente Piloni El rocker de Villurquiza, con ustedes Vicente, 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 Vicente Piloni Vicente, 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 Vicente Piloni El rocker Vicente, 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 Vicente Piloni Vicente, 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 Vicente Piloni Vicente, 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 Vicente Piloni ¡Gracias!